Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todo está muy bonito, muy bonito, pero ¿no nos tenías que presentar una nota? Digo, lo que viene siendo, ¿no? Lo que viene siendo... Yo no tenía una nota. No, sí. Bueno, sí, sí la tengo, claro. ¿La de Japón? Bueno, Wiki, tú de veras viajas tanto que se te olvidan las cosas. No, bueno. Te empieda de los chinos, ellos así con los ojitos rasgados de toda la mitad, pero también. No, los chinos japoneses. Bueno, pues nos vamos también a otra nota de algunas de las cosas que también se pudieron encontrar ahí en Japón que estuvieron maravillosas. Una cosa genérica. En México existe un wiki chava que es el hermano y yo soy de Japón. Y hoy les voy a presentar a todos ustedes no solamente un poco de la cultura japonesa, les voy a presentar lo mejor de la tecnología en Japón en exclusiva para nuestro día. Robots, baños con sensores para limpiar todo lo que no se ve y pantallas son imágenes clásicas de la tecnología japonesa. En Tokio encontramos unos lentes que te permiten ver imágenes en realidad aumentada. Aquí vimos un auto, pero en otros usos puedes ver personas virtuales interactuando en escenarios reales. Otra tecnología famosa es la velocidad y en nuestro día tomamos el tren bala de la ciudad de Tokio a Kioto y de inmediato se siente la aceleración. Actualmente en Japón prueban un tren que puede viajar a 500 kilómetros por hora. Este tren ya no tiene ruedas sino que flota entre los rieles en un sistema que se llama levitación magnética. Sin embargo, la tecnología también puede ayudar a preservar el patrimonio de la humanidad. En la ciudad de Kioto existe un proyecto llamado Tsutsuri que con una cámara tomaron fotografías de pinturas de más de 400 años para hacer réplicas. La calidad de las imágenes era impresionante y los visitantes no podían identificar qué pintura era real y cuál era foto. Para entrar al templo es necesario quitarse los zapatos y una vez en el lugar se puede contemplar las copias y a diferencia de muchos museos se pueden tomar fotos. Por cada pintura se toman cientos de fotos y se mide la luz que entra de las ventanas o que viene de la lámpara y así se imprime. Algo similar se realiza en México para tomar imágenes de piezas prehispánicas del Museo de Antropología. Sin embargo, lo mejor de Japón no son las mujeres en kimono o las pantallas en las calles. Para los visitantes, lo mejor de Japón es la amabilidad de la gente. Pues la verdad ha sido una gran experiencia conocer muchísimo de nuevas cámaras, conocer también mucha de la tecnología aquí en Japón y la verdad ha sido una gran oportunidad. Pero bueno, regresamos para tener muchísimo más aquí en el estudio en nuestro día. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.